porque también el técnico que conoce las entrañas del fútbol le va a dar también más salida al jugador mexicano, y en esa lista de deseos que dije al principio de la votación son esas dos cosas es mucho más fácil que el técnico mexicano le dé más salida a los jóvenes a que el extranjero que va a traer a lo mejor a los que ya conoce, con los que ya jugó, con los que tiene acuerdos, entonces yo creo que no tiene nada que ver, eh, ninguno creo que no tiene nada, ninguno le ha dado ninguno le ha dado oportunidad a los chavos mexicanos y ninguno le va a dar al menos que haya calidad, y tiene que haber calidad, porque todo el mundo se está jugando la chamba cuando está dirigiendo, y no voy a poner a chavos para darle chance a los chavos y que me va a costar la chamba que voy a perder en tres semanas por darle chance a los chavos la verdad que, eh, sí y no, eh lo que sí yo lo que a mí me parece es que nos vamos mucho por la vendida de humo, de que va a llegar Gago, y ahora dice que los va que sin llorar que sin llorar, muy amable sí, sí, sin llorar, que que los va a pesar a todos cada semana que va a innovar, que la disciplina son cosas que se han hecho durante toda la historia del fútbol, que no venga a vender humo, que no venga a vender humo pero que va a decir John, que va a decir no, o sea no diga, o sea, y todo mira, tanto Anselmi con Gago que el desafío, el de llegar a otro país la misma cantaleta los dos ¿no? entonces digo pero repito, no es culpa de ellos es culpa del que los contrata mira, así llegó Pavlovich Hierro, ¿a quién va a contratar Hierro en México? pues trajo primero a Pavlovich que lo conoce y trae a Gago que lo conoce está trayendo a quien él conoce Nacho, hoy Nacho Hierro podría haber contratado perfectamente a Nacho Mbriz después de este último torneo donde ha estado sumergido en la liga mexicana y conoce perfectamente cómo funciona y todo, pero Paco Palencia son decisiones Rodo, ¿qué vas a decir? Sí, yo creo que más que oportunidades es darle cabida a gente con con la capacidad que creo que hay en México y no es nada en contra de los técnicos extranjeros ni mucho menos porque hay grandes entrenadores que vienen de afuera y que aportan mucho y han dejado tanto escuela como títulos en la liga mexicana a lo largo de la historia la situación es que al momento de contratar tú te pones a ver los palmares de uno y a veces parece que y lo digo con todo respeto el quedar campeón en Ecuador tiene más mérito que quedar campeón en México como lo hemos visto con el caso de Renato Paiva que quedó campeón con Independiente del Valle en dos mil veintiuno y ahorita lo vemos con Anselmi que también lo hizo recientemente y además de la sudamericana entonces sí en la balanza yo creo que Anselmi tiene más credenciales pero Paiva ya vino y no le fue bien con el equipo de León y viene Beñat San José de quedar campeón con Bolívar en Bolivia entonces le estamos dando mayor peso a la liga boliviana o sea no tiene nada que ver la nacionalidad ni la chamba del entrenador es la gente que toma decisiones le estamos dando más peso a un hombre que quedó campeón en Bolivia que los que han demostrado en el fútbol mexicano eso es lo que a mí me puede llegar a superar nos vamos a pausa pero rápidamente te voy a preguntar para ti la liga argentina es superior a la liga mexicana actualmente en cuanto a liga no en cuanto a liga me parece que la brasileña es la mejor del continente luego me iría por la mexicana y luego me iría no sé si o sea en cuanto a nivel futbolístico pues sí la argentina celebra el día de navidad con un regalo para los amantes del fútbol americano los Giants se enfrentan a los Eagles el lunes 25 de diciembre en vivo por Fox Deportes el lunes 25 de diciembre